El show comenzaba con el WWE Champion, nuestro querido campeón mundial de esta marca, Drew McIntyre, diciendo que bueno, ya que mandó al hospital a Randy Orton que la lucha en Clash of Champions sea una lucha de ambulancias. Y entre otras cosas más también que le agregó, de paso mostró fotitos de todos los que se juntaron al hospital, todas las víctimas de Drew McIntyre. Adam Pearce, este gerente general de Royce McIntyre, porque aparece con autoridad en las dos marcas, dijo que despacio que Randy Orton no está muy recuperado todavía y ojo que no puede ser su rival para Clash of Champions. Así que va a tener una lucha con Keith Lee, ahí llegaba Keith Lee, llegaba ahí para saludar a Drew McIntyre, porque iba a tener un combate más adelante, una lucha importante, ya van a saber por qué. Después teníamos el tan o no tan esperado Champion vs Champion, los campeones en pareja de Raw vs los campeones en pareja de SmackDown. Le daría puntitos por esta lucha, quizás sume al final, quizás no. Lo que pasa es que este combate fue bueno, empezó bien de ambos lados. Primero empezó con todo Cesaro, con Nakamura, después como que Street Profits se fue recuperando. Estuvo decente, no fue tampoco una lucha demasiado larga. No me gustó el resultado, quizás la victoria de Street Profits se entiende, sí, porque están en su marca, pero deseaba más una victoria de Cesaro y Nakamura. Igual, al final de todo, como que te deja el sabor de que esto no importó demasiado. Era un Champion vs Champion, que al final quedó como una lucha más y pasó casi desapercibida. Ni siquiera vi que le pusieron una match car especial o algo así. Victoria, como ya dije, para Street Profits. Lana, le estaban contando ahí a Ángel Garza que estrenando ahí una chaquetita nueva, al fin cambió la otra, la Versace, un olor a catinga, seguro tenía la otra de tanto que usó. El usar la misma ropa todos los días, dejando para los pobres, Ángel Garza. Hoy Lana estaba contando sus problemas y bueno, decía, no puede ser, no es justo que Mickie Jane tenga otra oportunidad, ya ganó seis títulos. Y bueno, Ángel Garza ahí aprovechaba para tirar su chamuyo y decir, sí, la verdad que sos una mujer muy profunda y muy profundo de ti, quiero penetrar, le decía Ángel Garza a Lana. Hay que ser hijo de Uta, Wli, aprovechando que Miro, ex-Rusev, firmó con AEW, ahora otra vez van a hacer que alguien se emperne a Lana para darle una lección a Rusev sin estar en la empresa. El método de conquistar de Ángel Garza a Lana era imitando al Undertaker. Mira, me sale una buena imitación de los ojos en blanco del Undertaker, eh, ¿qué te parece? le decía. Pero llega Selena Vega y dice, fuchi la Lana, quiero hablar ahí con mi chalán. Muy enojada, Selena Vega, esto es lo que pasa, te distraes con Lana, abandonaste a tu compañero, perdieron la oportunidad de ganar los títulos en pareja. Ángel Garza dice, eh, yo no, eh, yo no perdí, eh, yo no, eh. El que perdió fue este, aparte de este, no sirve para nada, dijo. Y bueno, empezó la discusión, además Ángel Garza está cansado de Selena Vega. Y luego Andrade le dice, ¿qué te pasa, culo roto? ¿Qué dijiste? ¿Qué te pasa, culo roto? Y casi se dan las manos, pero Selena Vega va ya suficiente, estoy cansada de esto. Y finalmente Selena Vega los mira a la cara y le dice, bueno, yo me voy de acá, no me importa ya. Y ahí es donde Ángel Garza y Andrade empiezan a pelear como niñitos de secundaria. No, niñitos de primaria, que esos son esos golpes. Esos golpecitos, es decir, puf, puf, puf. The Horror Business tenía la promo ahí de Cerec Alexander. Una promo bastante decente, debo decir. Sobre cómo eligió lo que más le convenía a su familia y todo eso. Bueno, Apolo dice que Cerec Alexander es un traidor, que ellos lo trataron como amigo. Y al final se dejó engatusar, cayó en la trampa de MVP. Y de ahí, bueno, se fueron las manos. Un ratito ahí, bueno, con ayuda de ahí de uno de los mierda Raiders. Y tenemos la lucha, Cedric Alexander versus Ricochet, mano a mano. Un combate donde Cedric prácticamente no hizo nada. Fue dominio casi total de Ricochet, por lo menos lo que se vio. A pesar de que sobrevivió un poco Cedric, no hizo un carajo. Ricochet fue el que dominó el combate. Pero al final, Cedric Alexander saca por ahí un bombazo. Y también su Lombard Check para llevarse la victoria de la nada, ¿sí? Una victoria importante, bueno, para el miembro nuevo de The Horror Business. Retribution interrumpe diciendo que, bueno, esta empresa los dejó olvidados. Ellos fueron al Performance Center con sueños y esperanzas de que iban a llegar lejos. Y al final los tienen ahí en la mierda limpiando baños. Y eso no es justo y por eso están invadiendo todo. Y The Horror Business esperaban ahí un ataque, una invasión o algo, pero no pasó nada. Mickie James dice que tal vez esta sea su última oportunidad titular. Y quiere aprovecharla al máximo, quiere darlo todo en el combate que va a tener con Asuka. Adam Pearce muy enojado porque otra vez Retribution aparece en pantalla. Como que invade, hace lo que quiere. Y acá nadie hace nada, nadie previene que eso pase. Les retaía la seguridad. Viene The Horror Business y dice, mira, tenés que dejar de tratar con estos niños. Y empezá a tratar con nosotros que somos hombres. Nosotros vamos a hacer que Retribution ya no rompa malas pelotas. Así que te ofrecemos nuestros servicios. Y Adam Pearce le dice, bueno, gracias por su ayuda. No, ayuda a las pelotas, dice MVP. Esto te va a salir dinero, papu. Esto le va a salir dinero si quieren que nos encarguemos de Retribution. Nosotros hacemos negocio. Esto no es caridad. Teníamos la lucha por el campeonato femenino de Raw, Asuka vs. Mickie James. En lo que iba a ser un combatazo muy buena lucha. Incluso mucho mejor que la que tuvieron aquella vez en el NXT TakeOver Toronto. Me encantó esta lucha, estuvo muy entretenida, muy divertida. La verdad que sí, demostró Mickie James que quizás porque podía ser su última oportunidad titular. Iba a dejar todo y realmente uno de los combates mejores de todas las luchas que tuvo Asuka. Lo podríamos poner en un top 10 quizás y sin exagerar. Muy buena lucha. Mickie James cuando quiere es mejor luchadora que muchas. Ya saben que la lonchera también. Mickie James es excelente y no por nada fue 6 veces campeona femenina. Este combate sí que valió la pena para ver el show un rato. Buena lucha femenina. Dos leyendas porque Asuka y Mickie son leyendas vivientes ya de por sí. Incluso Mickie James nos iba a demostrar ahí una clase de cómo dar una patada y hacer que suene. Ahí dando el golpecito ahí en su muslo. Una repetición bastante desafortunada porque está bien que querían mostrar la patada que le dio directamente en la cara Mickie James a Asuka. Pero mostraron el golpecito con la mano y eso no quedó bien. Pero bueno, por lo menos nos da una clase de wrestling un poco Mickie. Clase de wrestling que deberían recibirla muchas luchadoras en WLi. Lo único malo de esta lucha fue el final que yo pienso fue un botch del árbitro que terminó la lucha. No sé por qué razón Mickie James no se rindió en ningún momento. No sé qué creyó el tipo. Dijo que suene la campana. Al final dijeron no pasa que Mickie James se veía que no estaba para continuar con la lucha y por eso se terminó. Una boludez más grande que una casa retuvo Asuka. De una forma que ojalá resuelvan esto porque quedó muy mal ese final. La que iba a llegar después es Selena Vega. Así es, Selena Vega encara a Asuka porque ella está cansada de haber desperdiciado tantos años manejando la carrera de fracasado. De perdedores que nunca van a salir de Jovers. Luchadores que ni en pedo van a ser campeones mundiales. Entonces lo que quiere hacer Selena Vega es ir por su cuenta. Ahora quiero ir por el título femenino de Raw y vengo por tu título. Y no me digas que no estoy lista para Asuka porque no me importa. Y Asuka dijo... Y bueno, Selena Vega le dio una bofetada ahí dejando en claro que no le tiene miedo a nada. Interesante este giro ya. Selena Vega hinchada las pelotas de lidiar con puro perdedor. Es hora de que brille. Y aparte se veía muy bien. Se veía como que tiene poderes. Mirá esa vestimenta de Selena Vega. Se ve como villana. Como que va a sacar algo. Como que va a tirar poderes por las manos. No sé. Ya estoy flasheando demasiado. Pero por lo menos variante. Variante ya de lo que veníamos viendo. Selena Vega es una cara nueva en lo que rival para el título de Raw se trata. Y me gusta esta decisión que está tomando WLI por este camino. Kid Lee dijo que le cae bien Drew McIntyre y lo respeta. Y él no quiere tomar ninguna ventaja de su lucha. Quiere que Drew McIntyre esté bien. Y quiere competir por el WWE Championship. Ya sea en Clash of Champions. En el momento que sea quiere competir. Pero igual esté bien o no Drew McIntyre. Yo por el título o por ese título mundial hago lo que sea. Teníamos una lucha de relleno. Eric vs Bobby Trashley. Combate que no le importa a nadie. Decí que terminó rápido. Porque estas son luchas que si está en la televisión es para cambiar el canal de una. Ganó Bobby Trashley bien rápido ahí con su Nelson completa. Kevin Owens decía que no entiende por qué Alex Black se la fue en contra de él. No sabe si acaso el hecho de estar encerrado un año buscando rival. Y diciendo que golpeen a su puerta lo volvió loco. Pero igual le va a demostrar quién es Kevin Owens para que aprenda una lección. Mientras tanto ahí estaba cerca Big Boss Snake. Fichando todo con su solo ojo. Aparecía el bulto entre hombres Braun Strowman. Quien había perdido el título universal en SmackDown. Ahora aparece en Raw. Más precisamente en el segmento de Raw Underground. Pidiendo sí o sí. Quiero entrar ahí y quiero reventar a todo. Y no me lo impidas. Y me vale que me abra la puerta. Nadie le dijo nada. Pero el bulto ya agresivo entró. No, no. Me vale que no me impida. Y quiero entrar. Y Shane McMahon así de que... Ok. Nadie te está diciendo nada. Entra si querés. Pero el bulto no. Y me vale que no haga nada. Y me ponga lo mejor. Bueno, entra papá. Entra. Ya sabemos que está enojado porque perdiste el campeonato universal. Entra. Sigue la humillación para Morphe. Esta vez Seth Rollins le deja en claro que no intervenga en la lucha que tiene la Steel Cage esta noche. Porque no quiere tener que lidiar con sus errores. Es increíble que Morphe, que es un luchador mucho mejor que Seth Rollins, tenga que aguantar todo esto. Pero bueno. Esto no es parte del show. Es un comercial más que nada. Pero me dio un poco de risa Artrude hablando ahí al Kit Kat, al chocolate ese como si fuera alguien, como si fuera un oponente. Te voy a partir. Le decían dos y todo eso. Viene Lynn Morgan y dice, bueno, partilo ya y le parto un pedacito ahí. Y aparte se lleva uno ella. Lynn Morgan que se veía muy bien, ¿no? Comercial de Kit Kat que también quiero dejar en claro que esos chocolates son una basura. Bueno, a mí no me gustan. La verdad que me dan mucho asco. Ni siquiera puedo terminar de comer. Una vez lo compré y comí un pedacito y dije, ¿qué asco es esto? Es más, me olvidé de lo asco que era y lo volví a comprar de vuelta y probé de vuelta y dije, no, ¿para qué compré? Si era un asco. Pero bueno, a veces uno piensa que le cayó gasoil al producto y por eso es un asco. Por eso lo compra dos veces para ver si uno fue el equivocado y no. Se confirma que Mandy Rose ahora va a ser parte de Raw. Así que adiós relación con Otis. Adiós a todo el amor. Mandy Rose parte de Raw. Estamos en época de Draft, estamos en época de Superstar Jacob, pero de forma silenciosa en las sombras. Sin anunciar, algunas superestrellas están pasando de marca. Dominic Mysterio, de plomo kit, le decimos acá de cariño, versus Seth Rollins en una Steel Cage Match. Al César, lo que es del César, acá no me paga nadie. Acá es opinión libre. Acá la única opinión que me importa a mí es la mía y la única opinión que le tiene que importar a ustedes es la suya. Y así como varias veces en las luchas anteriores dije que fue una porquería total, una basura. Esta Steel Cage estuvo muy buena, divertida, bien buqueada. La disfruté y debo decir, es la primera lucha de Dominic Mysterio que disfruto. Y aplauso para él porque es ya la tercera lucha en su carrera, ¿no? ¿O cuál? ¿La cuarta? Bueno, tuvo que dar unas luchas que me aburrieron, que parecieron bochadas. Bueno, también hay que decir que la jaula ayuda, la Steel Cage ayuda. Y el buqueo también porque aparte lo hicieron ahí divertido. Con Morphe ahí atacando a Rey Mysterio para que no se meta. Pero después sin querer golpea con la reja a su líder Seth Rollins. Morphe que vino a ayudar. A pesar que le dijeron que no se meta, vino a ayudar a su líder. También esa parte donde se empujaron ahí, se lastimaron las bolas, también estuvo divertida. Estuvo bien, bien buqueada esta lucha. Acá, felicitación al que armó este combate. Y sobre todo lo bueno es que se dio la lógica. Y es que Seth Rollins termina ganando con un pisotón. Y a la mierda ganó la Steel Cage. Otra vez la familia Mysterio ve derrotado ahí a su parientón. Morphe recibe castigo por parte de Seth Rollins. A pesar de que Morphe estuvo ayudando ahí en la lucha. Hizo lo suyo, pero Seth Rollins un desagradecido. Y quizás lo que más me importó para la historia. Por primera vez, no solo me gustó una lucha de Dominic Mysterio. Sino que por primera vez me interesa esta historia. Y es este gesto de lástima de pobrecito que tiene la hermana de Dominic. La hija de Rey Mysterio con Morphe. Y miren como lo toca así de pobrecito, pobre bebé. Me interesa muchísimo esta oportunidad. Morphe aprovecha, eh. Aprovecha. Canjea el maletín, eh. Canjea, eh. Esto se pone interesante. Ahí sí, ahora sí, ahora sí, vamos. Este ángulo me está interesando, eh. La hermanita, la hermanita de Dominic y Morphe. Epa, epa, epa. Néstor en bloque. Raw Underground que cada semana se vuelve menos interesante. Se vuelve aburrido. La lucha ahí de Rick Moss y Dolce Hiller. Bueno, perdiendo el tiempo un rato. Hasta que viene Braun Strowman, interviene. Ya, ahora sí, se fue al carajo. Porque el bulto empezó a destruir todo. Se ve fuerte, se ve imponente. Y bueno, vamos a ver cómo sigue en el programa. Drew McIntyre dice, la verdad que a Kid Lee le tengo lástima. Y ojalá se gane la oportunidad, porque pobre tipo. Y viene Kid Lee y le dice, ¿qué te pasa, culo roto? ¿Cómo le dice Drew McIntyre que qué te pasa, culo roto? Entonces Drew McIntyre se calienta, le da un puñetazo. Y bueno, se van a las manos. Piñas van, piñas vienen. Ahora sí, todo mal entre Kid Lee y Drew McIntyre. Titus O'Neill llega a Raw Underground y dice, quiero luchar. Ahora sí, que abrimos la puerta, voy a luchar. Vamos, sí, hermano. Y entra solo para que el bulto entre hombres le dé una paliza. Le dejó inconsciente de la paliza que le dio el bulto entre hombres. Ahora sí, Kevin Owens vs Big Boss Snake. En un combate también que se sintió de relleno, que se sintió pérdida de tiempo. No fue nada. Es increíble cómo WWE, el rostro principal, absorbió esa energía, ese aura de misterio que tenía Alex Black. Y lo convirtió en una payasada. Y esos pantalones largos de Alex Black no me convence demasiado. Al final termina de una forma bien podrida. Black se distrae con un corte de luz así de Retribution. Seguramente se distrae y aprovecha a Kevin Owens y le hace una stunner. Y así gana. Pierde Alex Black como una perra. Nah, qué basura. De la única forma que puedo justificar esto es que Kevin Owens lo planeó. Y él es el líder de Retribution. ¿Te imaginas que Kevin Owens haya hecho esta trampita porque él es el líder? Eso sí sería un buen ángulo. Pero si fue porque hay corte de luz y se distrae a Alex Black. No, qué basura. Por nada, una basura. Se siguen peleando Drew McIntyre y Keith Lee. Se siguen peleando. Adam Pearce después llega y le dice. Eh, guarden, van a luchar al final. No sé para qué están perdiendo el tiempo con esto. Teníamos una lucha femenina en equipos. La Riot Squad, Lynn Morgan y Rui Riot versus Natalya y Lana. Obviamente la Riot Squad, Rui Riot y Lynn Morgan se las ventilaron. En especial a Lana le dio una paliza. La reventaron entre las dos. Ganaron fácilmente. Después llegaron las campeonas en pareja a Nia Jax. Bueno, que ya estaban ahí. Estaban mirando la lucha. Y le dieron una paliza también a las dos. Sobre todo a Lana. Pobrecitas, se ensañan con Lana. Y lo mejor fue ese Samuandrop de Nia Jax sobre la mesa que la terminó rompiendo ahí con Lana. Eso fue lo mejor, sin dudas. Seguía Raw Ondra con una pérdida de tiempo. Bueno, entre Riddick Moss y Dolce Hiller atacaron el bulto. El bulto ya se ve imponente. Ya empezó a hacer llovear a todo el mundo. Y al final, bueno, le ponen los dos grandotes. A ver, la próxima semana que va a pasar lucha de grandotes. No me importa. El más bien, Drew McIntyre vs. Kid Lee. Woof, woof. Kid Lee. Woof, woof. Recordemos que en Clash of Champions, supuestamente se van a enfrentar Drew McIntyre y Randy Orton. Pero está en duda la participación de Randy Orton porque aún no se recuperó de las Claymore. Cosa que lleva a que puede ser una lucha de ambulancias. Un Ambulance Match. Y ven y sana mi dolor. Tiene la cura de este amor. Y también la que puede ser Ambulance Match puede ser Drew McIntyre vs. Kid Lee. Woof, woof. Kid Lee. Woof, woof. Si gana esta noche, si gana esta lucha, te manda. Y ven, también Ambulance Match contra Kid Lee y Drew McIntyre por el WWE Championship. Hago este llamado para que tú vuelvas. Y me ven. Ahí teníamos a Kid Lee, woof, woof. Y versus Drew McIntyre. Bueno, una lucha, bueno, decente. Choque de titanes. Choque de fuerzas. Choque de hombres grandotes. Pero tampoco duró demasiado. No sé por qué están haciendo demasiado cortos los combates de Kid Lee en el rostro principal. Finalmente llegó Retribution. El combate quedó sin resultado. Un final que parecía excepcionante. Porque parecía una invasión simple a Retribution. Y ya, y así iba a terminar. Pero lo que hizo épico este final fue The Hard Business. Ellos cuatro poniendo la cara y los huevos para enfrentar a Retribution. Eso le dio un toque muy épico, muy bueno. Y lo que lo convirtió en un final que podría haber sido decepcionante. En un final excelente, muy bueno. Después, bueno, el tope con hilo ahí de Kid Lee y Drew McIntyre. Buenísimo. Dos pesados haciendo esos movimientos. Excelente. La nota para este Raw es un 7.50. Le daría más, pero hay muchas cosas que me dejaron inconforme, que me aburrieron. Aparte que el programa es largo y entiendo que pongan porquerías. Pero también lo que pasó de bueno tampoco fue tanto como para subirle demasiado la nota. Creo que 7.50 estoy diciendo más que justo. Es un show que aprobó, que realmente no esperaba nada. Yo venía dispuesto acá a destruir a Raw por lo que pasó la semana pasada, que fue una porquería. Y qué bueno que levantaron, qué bueno que se pusieron las pilas. 7.50 para ellos, para Raw. Estuvo decente, así que aprueban. Y bien amigos, esto fue todo. Ya sabes que si te gustó dale like, comento y comparte. No olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales. Si llegas hasta aquí es porque sos un Warheadicto. Nos vemos en otro video y recuerda... Quédate en casa.